Y cuando no te quede nada Recuerda que están mis manos, mi cuerpo y mi voz Y cuando ya no quieras nada Recuerda lo que nos costó hacerlo a los dos Y cuando no te quede nada Recuerda que están mis manos, mi cuerpo y mi voz Y cuando ya no quieras nada Recuerda lo que nos costó hacerlo a los dos Y cada gota en tu cuerpo ha sido mía Cada caricia en el mío ha sido tuya Que esto es más que lujuria y poesía El amor en su caudal dejemos lo que fluya En nuestras cuatro paredes, suero azul del cielo En nuestro suelo que vuela un mundo paralelo En mis ojos perdidos y el dulce de tu vuelo En mi pecho tatuado, haciendo de pañuelos Y corre, corre, que yo te alcanzo Mientras busco un mojito para mi hierbabuena De besar esos labios, mami Nunca me canso Porque tú eres mi negra Porque tú eres mi nena Y cuando no te quede nada Recuerda que están mis manos, mi cuerpo y mi voz Y cuando ya no quieras nada Recuerda lo que nos costó hacerlo a los dos Y cuando no te quede nada Recuerda que están mis manos, mi cuerpo y mi voz Y cuando ya no quieras nada Recuerda lo que nos costó hacerlo a los dos Y corre, corre, que yo te alcanzo Mientras busco un mojito para mi hierbabuena Recuerda que están mis manos, mi cuerpo y mi voz Y cuando ya no quieras nada Recuerda lo que nos costó hacerlo a los dos Recuerda que están mis manos, mi cuerpo y mi voz